hola a todos kit acá aquí con un mini tutorial rápido de stranded deep hoy vamos a ver el uso del telar esta es una de las nuevas estructuras que se han incluido en stranded deep desde las últimas actualizaciones lo vas a necesitar para poder fabricar tela aquí de la que se usa para crear vendajes por el momento creo que eso es lo único para que puedas ver que necesitas una tela y un palo para crear una torcha de fuego y lo necesitas una tela y un lazo para crear un vendaje así que primero necesitarás crear el telar y necesitarás seis palos y cuatro latigazos puedes ver una de las nuevas características añadidas a los menús de fabricación que te indica cuántos tienes así que tengo cinco de las cuatro amarras necesarias y tengo suficientes palos de madera entonces como con cualquier otra cosa en la creación simplemente lo seleccionas y lo colocas de hecho ya tengo uno aquí a una de las cosas que es diferente sobre el telar y esto también es cierto para el bastidor de curtido es que no interactúas con él no hay nada que puedas hacer para interactuar con el telar simplemente cuando vas a elaborar un voy a ir a fabricar un paño necesitamos estar cerca del telar así que tengo telar uno de uno y hojas fibrosas 7 de 4 ahora puedo fabricar esto y simplemente déjalo pero tengo que estar algo cerca de mi telar y estamos perdiendo luz del día así que volveré cuando salga el sol está bien y hemos vuelto una vez que tengamos nuestra tela podemos ir al menú de creación se creó este que hicimos en herramientas e ir a fabricar nos un vendaje puedes verlo un poco ahí y una vez que tengamos eso realmente podemos recoger el vendaje y usarlo en caso de que nos lastimemos así que eso es todo sobre el telar nos veremos de nuevo aquí para mi próximo tutorial espero que lo hayas disfrutado y no olvides darle like y suscribirte si quieres ver más gracias y hasta la vista y